¿Tienes algún tipo de práctica de Mindfulness? Hago... Lo hago mal, lo hago mal Vamos a ver Yo experimenté con desde yoga y un poco de meditación hace 10 años antes de que estuviera de moda o 14 Pero... Que mayores, ¿eh? Pero ahora mismo lo que hago es intentar de vez en cuando, ¿no? Yo sí que intento ser cuidadoso con la respiración Escribo muchísimo sobre mi estado y sobre el mundo entonces también pienso mucho Entonces eso es también Mindfulness el ser consciente Con respecto a a meditación pura de sentarme y respirar y cerrar los ojos y demás lo hago de vez en cuando Y luego hago una cosa que llamo Mindpower que es el... En vez de pretender no pensar nada cuando estoy con los ojos cerrados aprovechar que estoy con los ojos cerrados para viajar más rápido por mi mente y tratar de llegar a soluciones, ¿no? Entonces, no lo hago mucho estoy intentando trabajarlo más pero es la idea de que... Ahora te digo un par de días pero la primera es La gente plantea que cuando tienes problemas lo que tienes que hacer es meditar y sentir que, bueno los problemas están y se van y que no te preocupes no pienses en nada y que vive y deja vivir y yo creo que eso es un error creo que está bien cerrar los ojos para dejar de ver inputs de fuera para acordarte y para que tu cerebro que está siempre preocupado por ayudarte a recordar lo que te va a ayudar a vivir mejor y a avanzar en el futuro y a lidiar con problemas es bueno cerrar los ojos para que salgan esas cosas que estaban pendientes que tenía tu cerebro ahí en la RAM que tenía tu cerebro preparadas para que puedas lidiar con ellos porque si no tú siempre estás viendo inputs siempre estás viendo estímulos del móvil de las redes sociales de lo que sea y nunca lidias con las cosas que era importante gestionar y al final se te quedan atascadas y muchas veces nunca lidias con eso entonces el cerrar los ojos un momento el pararse un momento el pensar un poco y que te vengan pensamientos y que de repente te digas uy, no tenía que haber hecho eso uy, esta persona no sé qué y te van saliendo pensamientos y lo que se plantea muchas veces en meditaciones o no pienses en nada o déjalos ir y venir y déjalos ahí para mí eso es un error lo que tienes que hacer es decir vamos a entender qué es lo que sentimos qué es lo que está pasando qué es lo que nos preocupa qué es lo que nuestro cerebro nos está intentando comunicar cuando tenemos un trauma y nuestro cerebro nos está diciendo esto no está gestionado todavía y todavía tenemos que lidiar con ello porque todavía no está resuelto y todavía no hemos aprendido suficientemente sobre esta lección como para poder enfrentarnos a problemas en el futuro porque el cerebro te está recordando eso para que gestiones el problema del futuro porque la memoria del pasado es para gestionar el futuro no es para nada más entonces creo que es muy bueno el meditar y decir voy a ver qué está pasando entonces por una parte cuando salen pensamientos y dices ah mira, qué interesante parece que me acuerdo de esto o que tengo como rencor por esto o que estoy incómodo por esto y dices oye, a lo mejor aquí hay algo a lo mejor debería explorarlo primera cosa o tareas que de repente te salen y dices ay va, tenía que hacer esto entonces es bueno eso por otro lado es muy bueno pararse un poco y descansar un poco y tumbarte en el suelo o donde quieras cerrar los ojos y descansar un poco respirar y decir oye, mira ya voy a respirar un poco y luego sigo y creo que eso también tiene muy buen efecto y en general con respecto a lo de lo de los problemas que decía por ejemplo cuando vas a la cama y de repente salen un montón de pensamientos y no puedes dormir y hay muchos memes de estos que dicen jolín no he tenido estos pensamientos en todo el día y ahora me voy a la cama y me salen ¿sabes por qué? porque estabas hablando con gente estabas recibiendo información estabas mirando el móvil no te puede salir ningún pensamiento estás viendo una chica o estás viendo lo que sea que estás viendo no puedes pensar pero cuando cierras los ojos o cuando estás a punto de ir a dormir de repente salen todos los pensamientos es que están en deuda es que estás en deuda están en buffer entonces una de las cosas que planteo se llama desestabilizante son pensamientos nodos cosas que tenemos que nos desestabilizan pueden ser desde inseguridades miedos problemas incomodidades rencores cosas que no nos permiten sentirnos totalmente alineados y todos tenemos y una de las cosas graciosas es primero que nunca hemos pensado que teníamos esta cosa y segundo que tenemos decenas cada uno de nosotros todo el tiempo activas y claro yo cuando lo descubrí sentí muchísimo alivio y yo lo digo esto en muchísimas clases y les comparto un poco cómo lo hago porque digo a ver es muy fácil que te encuentres mal y no sepas lo que te pasa y alguien te pregunta qué te pasa y sabes cuál es la típica respuesta es que son muchas cosas y el problema es que no sabes qué cosas son sabes que te acuerdas de una y te recuerda a otra y después otra y lo que te decíamos de la sensación incómoda de la tripa se va acrecentando y llegas a tener muchísima ansiedad a tener depresión o a tener mucho estrés o a estar incómodo me da igual el nivel de gravedad pero es como que vas de un problema al otro y van todo el tiempo saltando de uno a otro y nunca terminas de poder dejarlos posar ¿verdad? porque la memoria está intentando que no se te olviden estás como haciendo malabares entonces te saca uno lo tira al aire para que no se caiga y entonces saca al otro y tira al otro entonces al final está todo el tiempo intentando recordarlos todos porque nunca los gestionamos entonces ¿qué hay que hacer? ¿sabéis lo que es un bueno un archivo zip? es un archivo comprimido ¿verdad? y un archivo zip tú no puedes operarlo muy bien tú no puedes tú no puedes abrir las fotos bien o sea puedes pero es como que tienes que ir foto a foto es como incómodo ¿verdad? lo que puedes hacer es descomprimirlo y cuando lo descomprimes de repente ves todo lo que tenía dentro vale pues lo que tenemos es una especie de zip que está dándonos martillazos en la cabeza y lo que tienes que hacer es descomprimirlo y hasta que no lo descomprimimos no podemos entenderlo no podemos verlo no podemos gestionarlo ¿qué es lo gracioso? que en el momento en el que tú lo pones en un papel lo pones en un ordenador o lo comunicas es como que permites a tu cerebro sentir que eso no tiene que estar todo el tiempo recordándotelo sino que ya se siente como que ha hecho su tarea la tarea del cerebro era de recordarte que había problemas ya te lo ha dicho y tú ya lo has apuntado y el cerebro sabe que está apuntado entonces para empezar el nivel de presión baja muchísimo segundo ves una lista muy grande de cosas y dices tú ah con razón con razón estaba incómodo es que había muchas cosas aquí vamos a ver qué hay y entonces te empiezas a encontrar cosas que tienen dos posibilidades o son cosas con las que puedes hacer o sea a las que puedes gestionar o que puedes hacer algo al respecto o son cosas que no puedes hacer nada al respecto lo que también te quita mucho peso encima porque dices por ejemplo me estaba pasando que últimamente me siento que por ejemplo no estoy trabajando suficiente o siento que no estoy ganando suficiente dinero o siento que no estoy suficiente con mi abuela o siento que estoy siendo un poco egoísta o siento que la gente se aprovecha de mí porque soy demasiado generoso o me siento un poco feo me siento un poco mayor me siento un poco con granos me siento un poco gordo me siento un poco bajo todo el mundo tiene una lista enorme sea en verdad mentira sea todo exagerado lo que tú quieras si para alguien algo ocupa un espacio en su cabeza es verdad podemos decir es imaginario y es una tontería no es una tontería si le está ocupando todo el cerebro lo siento es su vida ahora mismo entonces habrá que tener cuidado con eso entonces ¿qué es lo que hacemos? tenemos la lista y vemos lo que tengo es un Excel ¿vale? que tiene como barritas las voy a ir moviendo y van de 0 a 100 y a partir de 60 o 70 o algo así se ponen en rojo ¿vale? que significa que están activos y que están realmente molestándote porque lo gracioso es que la mayoría de nuestros desestabilizantes son recurrentes no es que lo tengas hoy y se te van ya para siempre sino que la mayoría de las veces no son temporales son cosas que llevas toda tu vida que a veces te preocupan a veces no van según momentos pero hay veces que estás más estresado más desorganizado más despistado lo que sea y de repente tienes muchos muy activos que es cuando dices tú no se me pasa pero estoy fatal que puede llegar al punto de que tienes todo en rojo y te entras en depresión porque dices es que no hay no hay nada bueno en mi vida todo lo que hay son cosas de estas ¿no? entonces en el momento que tú lo pones en una lista y empiezas a ver en qué punto estás y dices tú ah claro estoy preocupadísimo con esto me está molestando muchísimo esto y lo siento pero me siento inseguro con este tema físico ya sé que es una tontería pues macho lo siento pero me siento feo o lo que sea y esto nos pasa a todos entonces cuando tú haces la lista tú vas a ver que hay cosas que no tienen nada que ver con tu con tu ámbito de gestión es decir por ejemplo soy tan alto o tan bajo como soy pues lo siento o sea puedo decidir si me pongo alzas o no puedo decidir si en las fotos me pongo de puntillas o no pero no puedo cambiar el hecho ¿verdad? entonces ya en ese momento dices tú bueno pues ese tema voy a intentar dejarlo aparte es como que tu cerebro te lo ha recordado te molestaba pero tú dices tú mira lo voy a dejar aquí porque yo no puedo hacer nada ¿qué pasa con las demás cosas? me siento que no estoy yendo a ver a mi abuela suficiente coge y te vas a ver a tu abuela corriendo o llamala o lo que sea y un montón de cosas es como se aprovecha la gente de mí porque soy demasiado agreeable y todo lo hago para demás y se ríen de mí o lo que sea o se aprovechan ¿vale? pues la siguiente vez que veas que alguien va a por ejemplo a aprovecharse de ti de alguna forma intenta plantarte intenta elegir otro tipo de personas con las que estás intenta negociar a tu favor por ejemplo si tú siempre invitas y nadie te invita y has invitado a alguien una vez y la siguiente vez está no invitando de nuevo y tú lo estás viendo que no estás sacando la cartera pues tú puedes decir oye la otra vez pagué yo sería bueno pagar ¿y por qué lo hacemos? pues porque no queremos conflicto porque nos da igual porque fin solo es dinero bueno ya macho pero es que también tienes que defender tus intereses ¿no? entonces si te fijas hay cosas que no puedes hacer nada cosas que sí que puedes hacer mi padre falleció hace cuatro años era mi mejor amigo mi mentor mi partner era todo y eso está ahí entonces de vez en cuando yo no sé qué me pasa y lo que me pasa es que no está lo que me pasa es que le echo de menos lo que me pasa es que todo lo que me habría dado de seguridad o de confianza o de ilusión estar a su lado pues no está y entonces no sé qué me pasa pues lo que me pasa es que en parte no está mi padre puedo hacer algo puedo hacer algo al respecto puedo recordarlo puedo pensar pero no puedo cambiar el hecho de que no está vivo ahora mismo ¿no? entonces esas cosas también pasan pero como no depende de ti tú no tienes que sentir presión sobre ello y no tienes que ponerlo como tarea y como un problema entonces en el momento en que has mirado tus desestabilizantes y has ido uno a uno y has mirado qué puedes hacer al respecto y has empezado a tomar alguna acción para lidiar con ellos tu vida cambia radicalmente pero tienes que revisarlos de vez en cuando porque luego vuelven a salir porque salen por defecto de forma automática tenemos estos porque también son preocupaciones que llevan a la acción que llevan a que te cuides si sientes oye estoy bebiendo demasiado estoy durmiendo muy poco estoy haciendo cosas que me están haciendo daño lo que sea o debería ir al médico ¿sabes la típica debería? debería ir al médico debería ir al médico bueno pues ve al médico pero te da miedo a lo mejor por si tienes algo bueno pues ve al médico corriendo y a lo mejor tienes algo pero cuanto antes lo gestiones mejor entonces creo que es muy importante el poder lidiar con con todos estos desestabilizantes con todos estos problemas estos miedos y seguridades de frente y bajarlos a la tierra y de alguna forma usarlos también para informarte y para ser quien quieres ser y no ser consumido por todo lo que no es como tú querrías hay una cosa que también está muy clara bueno te encanta eres un enamorado del aprendizaje de idiomas aparte del español inglés y francés pues habla de manera fluida chino y árabe nivel intermedio te vi en un vídeo de una conferencia en Egipto que creo que estabas hablando bueno estabas hablando delante de un como un teatro multitudinario y me quedé boquiabierto hablando en en árabe y como anterior pues te había escuchado hablar en chino pues en este foro España-China que habías organizado en el Teatro Real de Madrid ¿cuál es tu método de aprendizaje? ¿cómo afrontas el reto de aprender un nuevo idioma o alguna recomendación que darías? bueno pues gracias por tus palabras hay muchas cosas lo que pasa es que está saliendo bueno ahora comentamos con respecto a lo del tema del método lo primero que hice fue dedicarle muchísimo tiempo a ver la forma habitual de aprender y un poco ver si había algo que podía hacer para aprender más rápido porque me daba la sensación de que con los métodos tradicionales era muy complicado entonces con el chino por ejemplo escribí como 800 páginas sobre cómo aprenderlo entonces según iba aprendiendo iba anotando si avanzaba o no y lo que me parecía útil y no y trataba de optimizar el proceso y luego con el árabe lo que pasó fue bueno fui llevo queriendo aprender árabe desde el principio de mi carrera lo que pasa es que nunca he podido y en 2019 en diciembre fui al Foro Mundial de la Juventud que estaba hospedado por el presidente de Egipto y había pues creo que eran en la sala final eran 5.000 personas de 164 países y estaba el presidente de Egipto y era un evento importante y además yo siempre intento adaptarme a la cultura del lugar al que voy y entonces me aprendí unas frases nada más ahora os cuento el medio pero vamos me aprendí unas frases y las dije como pude pero evidentemente la gente lo aprecia porque cuando te esfuerzas por aprender del otro y por ser empático y por hablar bien de los demás y demás pues la gente lo aprecia mucho y entonces lo que hice durante la cuarentena como vi que la cuarentena iba para largo aproveché el momento y dije mira no creo que vaya a tener otro paréntesis en la vida en el que tenga menos compromisos físicos en el que pueda dedicar más tiempo a algo que requiere mucho mucha concentración porque los idiomas requieren concentración y requieren esfuerzo entonces lo que hice fue estarme 5 horas al día durante como 5 meses o algo así entonces le puse no sé cuántos cientos de horas y ya hablo más o menos pero me cuesta todavía muchísimo pero ya más o menos entonces hice lo mismo que con el chino también usé todo lo que aprendí de lo del chino y cada vez que aprendía algo intentaba entender cómo funcionaba el idioma intentaba aprender de qué forma podía aprenderlo mejor y hay mucho espacio entonces de todo lo que de todo lo que he aprendido lo que creo que es más importante es uno saber bien qué es lo que quieres hacer con el idioma porque los idiomas son infinitos y las combinaciones son infinitas entonces tú no puedes aprenderlo todo no puedes pretender ser bilingüe y más si ya lo empiezas a aprender tarde y más si lo estás aprendiendo como no como tu principal prioridad sino como la tercera cuarta quinta o sexta entonces lo primero es decir mira no voy a poder aprenderlo todo qué puedo aprender qué pueda ser útil y para qué entonces para mí es muy claro que es más importante hablar que escribir en mi caso quiero ser capaz de comunicarme quiero ser capaz de entender quiero ser capaz de poder tener una conversación fluida con la gente quiero poder colaborar con la gente quiero poder apoyar a la gente quiero poder intercambiar con personas del otro país y luego además elijo idiomas que me pueden abrir más puertas yo tengo la fortuna de ser español y por lo tanto hablo un idioma muy importante está el inglés pero luego está que es que el árabe y es el idioma siguiente que tenía que más países podía abrirme de golpe tiene sus diferencias pero en esencia con un idioma que aprendes abres a muchas más personas y a muchos más países y además porque yo quiero trabajar en resolución de conflictos y en trabajo de lucha contra el terrorismo y demás entonces quería tener la posibilidad de negociar en esos países no como un occidental de enemigos sino como una persona que entiende las dos partes y que busca acuerdos entonces primero es ir a por un idioma que realmente te merezca la pena aprender porque va a haber traducción automática simultánea perfecta prácticamente bueno ya la hay casi pero mucho más fácil todavía muy pronto segundo los idiomas son muy complicados y hay un problema muy grande con los idiomas es que si no llegas a un punto determinado no vale es decir o llegas al punto en el que por lo menos en el caso mío que no es solamente para entender poco sino para poder hablar o llego a hablar rápido y a que sea funcional poder comunicarme en el idioma o o no sé el idioma porque ¿de qué me sirve decir que hice un examen hace cinco años y me hablas en el idioma y no te entiendo? eso no sirve entonces hay un punto al que tengo que llegar y si no llego a ese punto esto de aquí no vale casi nada entonces primero ¿qué idioma merece la pena o no? voy a poner suficiente o no porque si no le pongo suficiente no va a valer tercero de todo lo que hay de todo el vocabulario que hay de todas las cosas que quiero aprender o sea de todas las cosas que podría aprender ¿cuáles son las que realmente más me hacen falta? ¿vale? y entonces ahí donde 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 me meto es oye mira yo voy a hacer trabajo de relaciones internacionales de negocios o lo que sea entonces me voy a preocupar mucho menos por los colores por los animales o por por ejemplo las personas de la familia que muchas veces yo cuando empecé a estudiar chino me ponían ¿cómo se dice cuñado por parte de no sé qué? o estantería y digo chicos o sea no sé decir agua no sé decir tengo hambre no sé decir cómo estás y me estás hablando de estantería es que no lo puedo entender entonces intentar pensar bien en cuáles son las cosas que son más importantes para ti una vez haces eso yo creo que lo ideal es tener un profesor particular porque cada uno somos diferentes si aprendemos a diferente ritmo ir a una academia al final hace que tú vayas más lento de lo que necesitas para ver algunas cosas y más rápido que otra gente al final tienes un montón de problemas y no puedes centrar en lo que a ti te hace falta entonces creo que es mucho mejor comprar articulares te sale muchísimo más rentable no mires por donde lo mires aparte de apoyarte de internet y siguiente creo que es interesante escribir una lista de todas las frases que tú querrías saber decir tener un profesor el que decíamos que te ayude a entender palabra a palabra qué es lo que está pasando ahí para que tú veas la estructura digas tú ah vale ellos ponen así las cosas se expresan de esta forma y cuantas más frases te sabes uno más entiendes porque más frases puedes entender más palabras puedes entender más frases puedes decir de golpe por lo que ya aunque no se puede mucho más eso ya lo puedes comunicar y encima al tener muchas frases que tú ya has podido usar tú puedes unirlas como si fuera un poco de puzzle y con eso puedes comunicarte más rápido y siempre teniendo el audio del profesor para poder repetirlas lo más parecido que puedas bueno decía Mandela soy fundamentalmente un optimista si es algo que tengo por naturaleza o adquirido no puedo decirte parte de ser optimista es mantener tu cabeza mirando al sol y con tus pies moviéndose etc hubo muchos momentos oscuros donde mi fe en la humanidad fue dolorosamente puesta a prueba pero no quise y no pude entregarme a la desesperación eso solo lleva a la derrota y a la muerte ¿hay alguna frase que te venga como recurrentemente a la mente en momentos difíciles y que te ayude a capear el temporal o a encontrar el optimismo frente a la situación? hay muchas el problema que tengo es que tengo centenares de consejos que me doy a mi mismo entonces me cuesta un poco encontrar exactamente la que te habría dicho si las tuviera todas delante te puedo decir varias te puedo decir bueno hoy es el primer día del resto de mi vida incluso aunque haya habido problemas aunque haya problemas ahora mismo y situaciones difíciles sé que comienzo de nuevo que puedo encontrar soluciones que hay esperanza segundo vivir es lo mejor que he hecho nunca y además digo otra que es vivir como si fuera la última vez porque podría serlo yo no creo en la reencarnación no lo sé pero desde luego vivo como si fuera la última vez porque sé que mi tiempo es limitado y que al final tenemos tenemos que bueno tenemos que aprovechar el tiempo sobre todo porque de repente pasan los años y no te das cuenta pero vamos es que yo llevo 14 años trabajando ya y es que ha pasado volando y enseguida tienes 20 años más y otros 20 otra de las que digo es la vida es complicada y lo digo como como riéndome la vida es complicada sabes lo que hay tira porque al final puedo quejarme durante siglos puede no gustarme pero la vida es complicada hago lo que sea y eso también hace referencia a que realmente aunque lo pongamos en un entorno como más coloquial o en un momento en el que no hay muchos problemas si lo estiras el significado realmente la cantidad de problemas y de dificultades que puedes vivir como decías en la frase que estabas leyendo y lo que hemos hablado antes entonces por supuesto y luego también intento animarme muchas veces con gestos y cosas ¿sabes? ¿tú sabes lo de los espartanos? ¿lo de 300? ¿lo de espartanos cuál es vuestro oficio? bueno pues es pues es el pues es el líder de los espartanos que cuando se está planteando una batalla y hay otro ejército aliado que se ríe porque dice oye es que sois muy pocos y entonces se ríe porque todos los los que ellos traen son alfareros o son gente que no son guerreros y cuando le preguntan a los espartanos cuál es su oficio son todos guerreros de profesión ¿no? y entonces hacen un un grito que es au 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 con mucha fuerza ¿no? como au 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 así ¿no? entonces muchas veces lo que lo que planteo no tanto porque lo haga eso pero muchas veces cuando cuando hago algo que de lo que soy orgulloso o cuando o por ejemplo muchas veces hasta aplaudo ¿sabes? cuando hago algo que me dolía muchísimo que me parecía dificilísimo me aplaudo pero no porque diga qué listo eres o nada sino es como qué bien que hemos podido quitarnos esto ¿no? y tengo muchísimas frases muchísimas porque al final como te digo toda nuestra acción toda nuestra vida está basada en en las afirmaciones que nos hacemos ¿no? y y claro si tú no controlas las afirmaciones que haces pues eres tienes el riesgo de que las afirmaciones vayan contra ti aparte de que sean mentira como decíamos antes y y tengo un montón un día te las comparto muchísimas muchísimas pero sobre todo la idea de hoy es un gran día que lo hago todos los días ¿sabes? el escribir por qué ha sido un gran día qué cosas han hecho del día que merezca la pena que incluso aunque haya sido doloroso aunque haya sido incómodo ¿qué he podido aprender? ¿qué va a cambiar en mi vida gracias a esto? el el apreciar las pequeñas cosas y y una de las cosas que pasa cuando escribes eso porque yo lo escribo todos los días desde hace no sé 13 años y tengo miles de páginas de hoy es un gran día es una especie de diario orientado hacia lo positivo digamos y incluso ha sido un gran día porque he tenido un problemón o porque me he peleado con alguien pero pongo hoy es un gran día y entonces a partir de ahí empiezo a mirar todas las cosas que o he disfrutado o o he hecho o han pasado que me han parecido relevantes y y te das cuenta de varias cosas una de ellas es que muchas veces lo que piensas que va a ser clave que va a cambiar por completo tu vida que va a ser súper determinante luego en realidad no tiene ninguna importancia en tu vida muchísimas cosas que dices ha sido importantísimo porque por ejemplo imagínate hemos cerrado un cliente o hemos me han contratado en una empresa o he conocido lo que sea y de repente eso de ahí luego nunca se materializa o lo que sea y y tú pensabas que iba a cambiar tu vida y te haces un montón de ideas en la cabeza y a los tres días luego nunca más se supo pero luego hay muchas cosas que crees que son completamente irrelevantes que dices tú ah por cierto ha sido un gran día y yo lo puse ha sido un gran día porque me he apuntado a chino coma que tontería y seguía hablando de por qué había sido un gran día no pensaba que era importante y por aprender chino conocí a mi mujer y me he casado estoy feliz con ella llevamos 10 años juntos y fue por aprender chino fíjate que yo consideré ese día que eso no era importante yo me metí pues me parecía que bueno pues me apunto a chino pero no estaba nada convencido del asunto y creo que eso es una cosa importante entonces cuando preguntas sobre el optimismo claro en el momento que tú aprecias todo lo bueno que tienes incluso todo lo que es difícil porque no sabes todavía lo que va a salir de ello y además sabes que tienes que aceptar la realidad y por tanto que puedes construir con la realidad que tienes como lo más positivo que puedes hacer al respecto en lugar de intentar enfrentarte a a las cosas digamos más malas simplemente con derrotismo y pensando que no tienes nada que hacer tienes muchísima más capacidad de gestionar tu vida muchísima más capacidad de conducir el coche de pilotar el avión digamos de tu vida de lo que piensas tienes muchísima influencia sobre tu vida muchísima influencia sobre la vida de los demás y tienes que hacer todo lo posible por aprovechar esa responsabilidad digamos ese poder para hacer que las cosas sean lo mejor que puedas qué pasada lo que comentabas bueno esto que comentas de que hoy ha sido un gran día porque me he apuntado chino qué tontería y es lo que comentas que gracias a eso conociste a tu mujer estás súper relacionado con China es como una parte muy muy grande de ti de tu identidad y de tu vida y en ese momento pues no era difícil predecir todo todo eso era posible si hubiera pensado Carlos en vez de pensar con este modulador como lo llamo yo que es como la cosa que influencia el pensamiento que vas a hacer si yo pienso hoy es un gran día porque todo lo que sale son razones positivas si yo pienso hoy ha sido un día horrible porque es la forma en la que te cuentas la historia a ti mismo es lo mismo que qué mal día llevo porque y a partir de ahí todo lo que haces es buscar la forma en la que lo que ha pasado en tu día corresponde con la historia que te estabas contando y lo mismo hacemos con nuestra vida entera y claro si tú buscas con otro modulador otra forma de comenzar la frase tú dices en vez de por ejemplo por qué hoy no ha sido importante o por qué no ha sido importante aprender chino sino dices por qué podría ser importante aprender chino o hasta dónde podría llegar esto podría ser que y empiezas a sacar ideas y te encuentras muchísimas bueno muchísimas cosas que puedes predecir o muchísimas posibilidades que puedes construir que no existían antes y eso es un poco lo que decía antes a la hora de anticipar el futuro que haciéndote las preguntas adecuadas sobre quién eres sobre quién quieres ser sobre lo que haces y lo que podrías hacer creo que puedes llegar muchísimo más lejos si pones tu mente en el lugar adecuado y empiezas a buscar las respuestas que más te pueden ayudar comentabas comentabas antes esto de bueno de que escribís muchísimo desde hace muchísimos años y a mí me pasa un poco lo mismo yo intento capturar todos mis pensamientos todas mis ideas conceptos tengo como toda mi vida un poco organizada y escribo me encanta escribir todas las cosas o cosas que encuentro valiosas y estaba teniendo una conversación hace unos meses con un amigo por videollamada y él me habló que me parece curioso de que tenía como un como un baúl en el que guardaba cosas que para leer eran positivas para días en los que para prever momentos de crisis o que estuviera súper mal poder abrir ese baúl y pues por ejemplo encontras una pelota de básquet unos patines diarios o anotaciones con aprendizajes que había tenido de mentores o frases de gente que había escuchado o libros que que eran que daban fuerza o quitaba creo que los DVDs de Friends ¿no? pero la cuestión es que esto me hizo recordar el por qué yo había empezado a escribir en primer lugar a como así a almacenar de alguna manera todos estos pequeñas cosas que podían ser útiles para luego utilizarlas como innovaciones en mi mente ¿no? pues enseñanzas de tal o cual filósofo o esta frase que te ha dicho un amigo que te ha resonado y te ha dicho joder que interesante esto ¿no? y yo creo que fue porque en algún momento es que no tengo una clara memoria del tal pero pero sí que recuerdo que como que estaba yo en un momento mal por algo como bajo muy muy joven pues no sé 8 años 9 años 10 años y estaría bajo por algo que seguramente no fuera muy importante pero sí que estaba tal lo era para ti claro y sí que yo creo que fue en ese momento como que encontré algo que había anotado en algún papel suelto y que como que me elevó el espíritu y tal y dijo ostras pues es que tengo que empezar a todas estas cosas que voy escuchando leyendo que no las no las voy almacenando y tal pues esto es valor esto es valioso tanto para mí como para compartirlo con otros ¿no? y yo creo que lo hablaba con con mi amigo ¿no? que me trajo ese tema del baúl que él hace que me trajo recuerdo porque había iniciado yo en el en el primer momento y de de esto que comentas de lo de de los espartanos y demás de de lo de ahú ahú hay una cosa tienes que ver el clip claro que así lo digo yo y que era normal pero tienes que verlo yo he visto la peli yo he visto la peli pero vuelve vuelve a ver el clip y ya verás también lo tienes ahí con el lobo de Wall Street con esto que hacía de si este tipo de cosas son importantes yo hay una cosa que 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 hago de vez en cuando que es que considero como que tenemos el corazón el corazón si te fijas pues tenemos un solo corazón y el otro lado en teoría hay un espacio vacío y en una de estas pajas mentales de hace muchos años dije pues igual es que en el otro lado es donde tengo que albergar mi gratitud tengo el corazón que es algo más físico pero la gratitud es la que voy a utilizar entonces es como que tengo esta no sé llamarle tic o tal que a veces a veces como que me pongo la mano la mano izquierda por la parte de atrás del pecho pero del lado derecho en vez de del lado izquierdo donde está el corazón sino más bien del lado derecho en momentos que como que igual estoy caminando igual estoy o muy positivamente estoy como muy agradecido por todo en la vida y es como hago este gesto de tocarme así pero por detrás como para como para un un enlace ahí físico ¿no? con ese agradecimiento con esa sensación de joder qué afortunado soy y también lo he utilizado en otros momentos ¿no? pues que igual pues estar caminando pues cuando me mudé a Amsterdam por una calle y estar como más apesadumbrado y era como hacer esa misma acción pero para traerme a la mente lo de joder es que eres un afortunado ¿sabes? completamente al final la cuestión es que todos somos un desastre todos estamos intentando entender qué hacemos en esta vida que es complicadísima no sabemos muy bien si tenemos razón o no si vamos a conseguir lo que queremos o no no sabemos prácticamente nada de nada podemos sentirnos muy seguros de las cosas que sabemos pero si empiezas a mirar todo lo que desconoces te das cuenta de que eres un ignorante en prácticamente todo incluso en las cosas que consideras que eres un experto somos todos muy frágiles somos inseguros somos todos hipócritas somos todos egoístas egocéntricos somos un desastre pero también tenemos potencial de mejorar también somos generosos también intentamos hacer las cosas lo mejor que podemos y creo que no dedicar más tiempo a pensar en qué cosas qué gestos qué frases qué rituales qué tiempo podemos dedicar a nuestro bienestar mental y al bienestar de los demás qué podemos mejorar en nuestra vida cómo podemos mejorar las cosas y con la misma forma de pensar qué podemos hacer para mejorar el mundo qué podemos hacer para mejorar los sistemas políticos educativos qué podemos hacer para utilizar la tecnología disponible para mejorar las cosas la idea de mejorarnos a nosotros o mejorar el mundo como el método fundamental de guiarnos y decir oye este es mi brújula yo sé que nunca voy a ser perfecto pero si me alejo de todo lo que no quiero ser seguramente sea mejor y creo que aunque no pueda llegar a lograr todo lo que me proponga puedo ser mejor y puedo hacer las cosas mejor o puedo por lo menos intentar no empeorarlas y tener esa idea como tu faro como la luz que te guía de decir mira voy a mejorarme y voy a mejorar el mundo seguiré siendo un desastre pero voy a intentar ser mejor a ver ya no que seamos un desastre porque al final todos aportamos valor y demás pero sí que es cierto que todo el mundo tenemos si tienes cerebro al final tienes cierto nivel de insatisfacción por cosas que aunque estás haciendo muchas cosas bien hay como cierta insatisfacción de cosas que podías haber hecho mejor pero no solamente es eso Carlos es que la cantidad de errores de fallos de es que si empiezas a analizar realmente todo lo que has dicho en tu vida la cantidad de cosas que no has hecho bien la cantidad de cosas de las que no te has dado cuenta la cantidad es que es absolutamente infinito somos un desastre y te digo porque somos un desastre si tú no lo fueras tú siempre harías lo que te dices de hacer tú dices voy a ser más tal voy a hacer más tal y no lo hacemos y decimos hoy es el último día que voy a hacer y lo sigues haciendo no paramos de cometer estupideces no paramos de decir tonterías no paramos de mentirnos de mentir de cometer errores y está bien es lo que hay somos lo que somos pero que no se nos olvide que la idea de que los demás son perfectos porque solamente vemos una imagen del momento en el que parece que lo son o que nosotros queremos transmitir la imagen en la que parece que somos perfectos y nos olvidamos de que no lo somos creo que eso es muy dañino y que entender que por naturaleza vamos a cometer errores y que es imposible de controlar todo todos los valores toda la ley al final vas a cometer irregularidades en el coche o vas a molestar a alguien o vas a tener cualquier tipo de limitación pero la cuestión es cómo nos guiamos para intentar mejorar para que sea lo menor posible y para que en la medida de lo que puedas te sientas orgulloso de ti mismo y que para la sociedad también seas algo que contribuye y que suma más que algo que genera dolor y destrucción que hay muchas personas que lo hacen en una en una de las últimas bueno entrevistas hablaba con Amuda Agüeli el founder de Destinia.com mencionaba esta frase de Eduardo Baleano que decía que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos y es un poco un resumen de esto pues vamos a entrar vamos a entrar en las preguntas rápidas para terminar son preguntas para que responder como quien dice la golpe de chasquido muy bien alguna habilidad o superpoder por eso decirlo poco conocido que tengas wow ninguna algún hobby no me lo creo pero bueno algún hobby o interés poco conocido es que yo no pienso así es que yo necesito tiempo para pensar espérate un segundo a ver interés poco conocido a ver puedes pensarlo pero bueno tienes una respuesta así corta corta sí 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 pues yo diría me interesa wow es que lo que más me gusta son las personas pero a la vez te diría el las artes marciales va eso de interés y de y de superpoderes te iba a preguntar tonterías tonterías muchas o sea que te puedo contar mil tonterías que hago pero pero no sería una eh superpoder yo creo que mi mi capacidad para pensar tanto una cosa que luego no la llego a hacer es decir sobrepensar las cosas y y luego tener preparado como cientos de miles de posibilidades por ejemplo de diseño gráfico que hacemos y luego no lo uso o de textos que escribo y luego no los uso esa es mi superhabilidad máxima la de no usar lo que lo que trabajo y luego lo lo dejo ahí lo descartas bueno no lo descarto es que no soy capaz de usarlo o no se me ocurre una frase que te tatuarías me voy a tatuar la firma de mi padre que bonito me gusta forma favorita de desconectar o desestresarte yo diría que bueno últimamente estoy escuchando a un chico que se llama Harry Mack que es probablemente el rapero que improvisa mejor del mundo es un tío además con unos valores maravillosos y es capaz de crearte una canción en dos minutos literalmente con las palabras que le dices y entonces es música pero a veces la forma en la que él piensa y es lo que últimamente hago que en muy poquito tiempo me permite desconectar me río porque es una persona super positiva y os recomiendo a todos que lo miréis porque es absolutamente increíble lo que es capaz de hacer literalmente en el mismo segundo en el que está viendo las cosas o en el que le han dicho que utilizo las palabras forma favorita de conectar contigo mismo con tu interior o con tu espiritualidad escribir algún gadget o producto sin el que no podrías vivir intentaría poder vivir sin ningún gadget me molestaría no tener muchas cosas desde luego y para trabajar por ejemplo conviene tener algún aparato que pueda ayudarte a conectarte a internet pero por definición intento no depender demasiado de las cosas entonces intento intento adaptarme a lo que tengo ¿Algo físico o digital que te ayude a organizarte bien? Te puedo decir 50 Mindomo Asana Podio Google Sheets Cuadernos OneNote en fin son muchos Dropbox no sé un montón eso es lo de los digitales ¿Y en físico? La pizarra y el cuaderno es que al final todo lo que me ayuda a pensar es lo que más va a ayudarnos yo creo ¿Algo que te repetían de pequeño mucho tus padres o alguien cercano? Uf Bueno, mi padre me decía una cosa no tan de pequeño pero bueno decía una cosa que me gusta mucho que es que al final una persona tiene que hacer lo que tiene que hacer y tienes una responsabilidad y es verdad que a veces no te gusta pero si hay que hacerlo hay que hacerlo Personaje público más admirado en tu juventud alguno que te resultara aspiracional Yo he admirado mucho a mi padre sé que soy muy pesado lo siento pero es verdad es que además era público más o menos entonces mi padre claramente y luego en la juventud te diría es que claro ten en cuenta que yo antes de los 17 años era sobre todo era un chaval que iba por la vida sin mirar mucho entonces te podría decir a lo mejor porque me gustaba Eminem o algo así pero ha sido a partir de más mayor cuando he estado intentando digamos desarrollarme cuando he empezado a ver más figuras que puedas seguir y puedo decir algunas que me inspiran mucho aparte de mi padre Jordan Peterson Tony Robbins incluso hasta Gary V con algunas cosas aunque está como una cabra pero incluso por ejemplo recomiendo a la gente seguir a Grand Carton no por nada sino porque es importante saber vender y él enseña eso un montón de personas que son muy buenas en lo que hacen y aunque no sean perfectas Tim Ferriss por ejemplo que estabas mencionando antes incluso personas que han vivido antes también que me inspiran entonces creo que hay muchísima gente de la que aprender y es muy bueno tenerlos no para idolatrar a nadie al final nadie es más que tú ni tú eres menos que nadie esa es otra de las fases de mi padre pero es muy bueno tener referencias y tratar de emular las cosas que te parece que son deseables para intentar mejorar en esas áreas también con respecto a esto que comentabas de las referencias a tu padre me encanta te decías no que igual perdón por ser pesado realmente es que lo soy no no me encanta te lo digo de corazón me encanta lo tienes incluso en la página del World Alliance y en tu foto de perfil y demás y es que de verdad eso me encanta te lo agradezco mucho algún refrán o dicho chino favorito un camino de mil millas comienza con un solo paso palabra china favorita Lixian ideal ideal y en árabe te atreves como alguna en árabe bueno jor jor es libertad entonces pues jorrilla entonces eso sería para mí muy importante la libertad para mi padre también lo era y creo que mucha parte de lo que hago en mi vida está todo intentando perseguir ser lo más libre que pueda sabiendo que tenemos muchísimas limitaciones y muchísimos condicionantes pero creo que la libertad es muy importante me gusta no sé si la digo bien Nur que es como luz puede ser no la tengo localizada ahora perdón tenía tenía ah sí que 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 sí es que está además hay una frase muy bonita que es como trabaja que es como buenos días de luz y de flores y de jazmines y no sé cuántos que es una cosa como muy pomposa pero es muy bonita que la dicen y dicen Nur o sea que está ahí o sea que no me acordaba pero sí ¿cómo es la frase? otra vez porque trabaja el her cual full cual nur cual yashimin que es buenos días de no sé qué de luz y de jazmines tengo la memoria que tengo amigo mío lo siento Amuda Amuda Welli que bueno es de origen egipcio ¿no? nació en Nubia en Egipto y él tiene tenía esta frase que le he acompañado mucho a lo largo de su vida que es halaraka baraka que es como que el movimiento bueno ni la he pronunciado con acento gallego perdóname pero que es como que el movimiento es un regalo y me parece muy bonito me parece muy bonito ¿algún empresario artista deportista que admires? empresario artista deportista uff muchos empresario uno yo te diría que Tony Robbins o Jordan Peterson es que Jordan Peterson también tiene empresas es más autor filósofo y demás pero yo diría que Tony Robbins probablemente ¿algún capricho poco costoso y que te trae mucha satisfacción? uff que difícil te puedes creer que esto me está costando muchísimo más esto que todo lo demás un capricho que me ayuda mucho es por ejemplo tener bolis que me gustan y tienen que ser como sean o por ejemplo ya lo tengo para que me guste mucho 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 el café lo tomo con tiene que ser de los de sabores por ejemplo tenemos un de Nespresso me gusta el de vainilla y me gusta ahora el de coco que han sacado y lo tomo con leche en polvo entera de central leche asturiana porque si no es esa leche en polvo me sabe peor o sea fíjate me adapto a lo que sea pero ese café me gusta más que todos los demás cafés que he tomado nunca así que por decirte una chorrada importante en mi vida esa es una esa es una todos tenemos este tipo de cosas hábito más sencillo que hagas y que crees que te aporta los mayores retornos en bienestar es más sencillo que hagas y que crees que de él viene una parte importante de bienestar pensar un libro para llevarse de compañero en un camino que se presume largo es que soy como muy pragmático entonces siempre todo lo que leo es de consejos para esto consejos para el otro entonces me costaría te iba a decir algo de Tim Ferriss de estos de 50.000 consejos para vivir mejor o para lidiar con problemas ahora mismo a lo mejor alguno de los de por ejemplo meditaciones de Marco Aurelio ese tipo de cosas que te ayudan estaba pensando algo del estilo pero ¿y algún libro que te hizo reflexionar mucho? no lo tengo muy identificado la verdad porque leo muy de forma como muy caótica y cojo piezas de todo y voy como muy despistado entonces nunca he sido como no sabía algo he leído un libro y de repente mi vida ha cambiado nunca me ha pasado eso porque siempre estoy como a mil cosas así que te diría un montón de libros que me han ayudado pero pero ninguno ha sido como que me me ha vuelto loco ¿alguna estrategia que uses para mantenerte enfocado? decidir que voy a concentrarme en hacer algo es decir no no empezar a hacerlo sino decir voy a por esto y por ejemplo apagar el móvil o dejar el móvil en silencio intentar tomar la decisión ¿sabes? el commitment porque cuando no lo pones cuesta por ahí mi chica que cuando no tienes el compromiso se hace mucho más mucho más fácil despistarte ¿sabes? entonces intenta hacerlo así ¿estrategia favorita para mantener tu organización? por una parte intentar no desorganizar demasiado porque después se hace cada vez más complicado y la verdad es que lo paso muy mal tengo demasiadas cosas como para estar siempre bien organizado entonces intento intento controlar las cosas pero me cuesta muchísimo muchísimo entonces intento tener pues inventarios y documentos y trato de tener todo en sus cajas y tener un espacio para cada cosa y demás pero es que son tantas que me cuesta un poco tengo que ser sincero ¿alguna rutina o acción que casi te garantice que tu día va a ser bueno o que mejorará? hay una cosa que es como empezar el día creando el día que quiero tener y no siempre lo hago muchas veces empiezo por ejemplo últimamente estoy escribiendo en LinkedIn y entonces en vez de preparar mil posts antes y publicarlos cada día como soy así de desastre empiezo el día y voy con prisa para escribir el post porque si no lo escribo a tal hora entonces no se ve entonces cuando no hago el proceso ese me cuesta todo mucho más entonces ya empiezo como torcido porque voy despistado cuando empiezo pensando bien las cosas que me parecen importantes en ese momento y qué cosas me gustaría conseguir o me guío me doy consejos ¿sabes? como me voy dando ideas antes de empezar el día me ayuda muchísimo lo que pasa es que lo hago muy poco tendría que hacerlo siempre que bueno leí ayer algo de que el impacto que tiene un pensamiento positivo que tengas a la mañana que eso puede cambiar hacer como el efecto mariposa este como sea ayuda mucho y sabes también una cosa importante perdona es que hay una cosa que yo llamo overext que es como cuando tienes demasiados objetivos y demasiadas cosas que te has intentado perseguir a la vez y creo que nos pasa a todos mucho que tienes tus objetivos que te pones tú los que te pone otra gente y al final estás a tantas cosas que es muy difícil realmente conseguir avanzar entonces una de las cosas que sirve cuando por la mañana escribes o cuando te das un poco de guía y dices oye mira en vez de poner aquí todas las cosas que quiero hacer voy a poner un montón de cosas que no voy a tocar vale voy a intentar no ir a por todo esto para poder ir a por lo que considero que es más importante ahora porque si digo mira ahora tendría que trabajar en la web en ventas en organización de sistemas hacer deporte y estar con mi mujer me pongo esas cinco y no voy a hacer nada bien porque son demasiadas y son muy grandes si digo mira voy a ir a por ventas y voy a estar con mi mujer y otras cosas ya las haremos otro día y luego el día desarrolla y ya verás pero creo que es importante el no estar overreacted es decir el controlar la cantidad de cosas que estás persiguiendo en cada momento ya sea a largo plazo o sea en el mismo día bueno tengo una persona cercana que trabaja en Amazon y tienen en la jerga propia bueno de Amazon los del bandwidth que es como el ancho de banda como si uno le está pasando una tarea a otra y dice mira es que estoy con el bandwidth no tengo más bandwidth o no tengo más ancho de banda es como también es una forma muy visual de entender que tenemos unos recursos de tiempo y de atención absolutamente una canción que te haya levantado el ánimo últimamente pues fíjate no te voy a decir una canción te voy a decir que últimamente llevo dos días he conseguido evitar la el bombardeo de Spotify de escuchar reggaetón y de escuchar las canciones que están ahora de moda y he conseguido escuchar un poco de música clásica y de bandas sonoras de películas y me está haciendo sentir cosas otra vez y me está haciendo emocionarme entonces me está me está ayudando mucho y el tema es que cuando miras en las listas y en todo lo que te viene por defecto en la primera página y demás lo normal es que te bombardeen con con tienes solamente hip hop que además se parece todo muchísimo trap y tienes la mayoría de reggaetón y son cánceres estupendas si quieres pero vamos que todo el tiempo entonces muchas veces cuando te sales un poco de lo que te están ofreciendo en las redes sociales o en este tipo de plataformas eres capaz de encontrar lo que realmente necesitabas y entonces bueno estoy trabajando un poco en salirme de lo que me ofrecen en el mundo y tratar de ver lo que yo querría si tuviera todas las opciones y es una forma muy larga de decírtelo pero que creo que es útil también y con respecto a la música la música clásica creo que que nos gusta a todos mucho más de lo que pensamos lo que pasa es que no no está y tenemos la idea de pequeñitos de que es aburrida pero es maravillosa bueno coincide que yo también justamente estos tanto ayer y hoy he estado escuchando música de piano música más bien clásica de bus y cosas estas y me encanta y es que es una gozada o sea está bien también la música moderna y yo escucho muchísimo o sea si es que puedo escuchar desde cosas desde tengo hasta desde trap argentino de bizarrap hasta hip hop lo que quieras hasta flamenco si me da igual pero es verdad que la música clásica no solamente los clásicos sino también los instrumentos clásicos al final te hacen sentir muchas cosas y por eso las películas que tienen bandas sonoras que son maravillosas y nunca te das cuenta del todo si no te fijas realmente son capaces de hacerte sentir cualquier cosa desde hacerte disfrutar hasta de un momento de melancolía en el que lo que quieres es sentirte así hasta alegrarte hasta darte muchísima emoción y fuerza y hacer que sea épica tu vida porque lo que estás haciendo de repente tiene música épica detrás y dices jolín soy un héroe de una película y voy a ir contra los contra los malos para mejorar las cosas y creo que es un recurso y es una gozada y poder disponer de toda la música es una bendición de la que estaba decidido ponerse la mano en el lado derecho por detrás igual se puede innovar y poner por delante sí la música está más a mano te diré al final cada tipo de música nos pone en un estado mental diferente y está claro ¿alguien que sigas en alguna de las redes y que más has recomendado o compartido con otros amigos? he recomendado mucho Gran Cartón por lo que decía antes de las ventas que creo que necesitamos aprender he recomendado a Jordan Peterson que creo que es espectacular y que tiene lamentablemente una batalla contra él absolutamente injustificada porque muchas veces se presentan a las personas con una serie de sesgos y demás y dices mira es una persona que no para de ayudar tiene 4 millones de seguidores personas a las que está ayudando a mejorar su vida ha vendido millones de libros la comunidad no ha dicho una palabra negativa contra nadie nunca y aún así se le intenta poner como un líder del lado oscuro Jordan Peterson es espectacular y el que tenga una imagen negativa de él que por favor vea algún vídeo suyo y los demás que lo vean porque te puede mejorar mucho la vida y te ayuda a profundizar muchísimo en los conceptos y te ayuda a ser mejor y parte de las cosas que hemos hablado hoy muchas veces eran ideas mías que gracias a haberle escuchado a él he podido cristalizar mucho mejor otras cosas a lo mejor son ideas suyas pero es una de las ideas que tiene él de articular bien tu pensamiento y mi padre evidentemente era periodista y era comentarista político y ha estado siempre alrededor pero el verlo también y verlo como un fenómeno de masas no como algo de intelectual sino un fenómeno de masas el intentar expresarte lo mejor posible y elevar tu pensamiento y elevar tu comunicación y utilizar el lenguaje y los recursos que tienes para ayudar a transmitir cosas que puedan ser útiles para los demás y creo que todo eso ha sido muy útil y muchas más cosas pero vamos os recomiendo mucho que le sigáis me pasa un poco parecido comentas que escuchar a Peterson te había ayudado a cristalizar esas cosas que tú ya intuías y demás me pasa igual toda mi vida siempre he estado intentando muy del lado de conceptos significados todo esto o lo del hero journey que él habla son cosas que hasta que no se lo escuchas a él pues igual no te hay más gente que le da el coco sobre estos temas sino que hay espacio para pensar y que puedes o sea que no todo tiene que ser superficial y frívolo y el placer instantáneo y un minuto para explicar una política entera sino que a lo mejor puedes estar tres horas hablando de algo que es importante porque es importante y requiere de desarrollo es que creo que creo que nos ayuda a todos y que además es la forma en la que lo hace que es extremadamente generoso vamos creo que es impresionante si pudieras tener una cena con cualquier persona del pasado o del presente ¿quién elegirías? a mi padre no recabría duda me gusta la respuesta y como última pregunta es una pregunta que tomo del podcast de Tim Ferriss que le pregunta a sus invitados si te ofreciesen un cartel gigante a la entrada o a la salida de alguna ciudad del mundo la que quisieras ¿qué pondrías? mejorate mejora el mundo muy buena me gusta ¿la pondrías en alguna ciudad en concreto o la repartiríamos por todo el mundo? creo que nos vale a todos creo que todos tenemos la necesidad de hacer algo por los demás porque si no sentimos que no tiene significado lo que pasa es que muchas veces no lo identificamos y no está en nuestra cultura pero en algún punto te arrepientes y no haces nada por los demás y además tú tienes la evolución que también prima que tú hagas cosas por los demás te sientes bien cuando ayudas a otros y te sientes mal cuando traicionas o cuando haces cosas que sabes que no son buenas para los demás precisamente porque la evolución está primando y castigando comportamientos que o te ayudan a tener una sociedad que te protege que te va a cuidar y te va a ayudar a crecer o que te harían estar sin una sociedad que te protege de forma que tendrías más dificultades para sobrevivir y por tanto tenemos la necesidad de hacer cosas por los demás eso es una cuestión fundamental y creo que si no lo recordamos a la gente muchas veces perdemos esa referencia y a veces lo que pensamos es a lo mejor dono un día algo de dinero pero realmente hay mucho más y creo que nuestras vidas profesionales enteras podrían dedicarse solamente a integrar el bienestar económico y el bienestar también espiritual digamos por el trabajo que haces de perseguir un propósito que tenga sentido ayudando a los demás eso por un lado ahora la parte de mejorarnos no solamente es mejorarnos para ser mejores sino también de trabajar para mejorar tu vida es decir que tú tienes control de muchas cosas para mejorar tu vida y tú tienes responsabilidad y no tienes que esperar que el mundo te dé nada sino que tienes que hacer todo lo posible con tu ámbito de control para mejorar lo que puedas en tu vida de tu comportamiento de tus relaciones mejorar y también conseguir una vida que también te haga más feliz entonces es mejorarte mejora el mundo creo que es lo más sencillo que puedo hacer algo que engloba cosas que son muy importantes para todos los humanos independientemente de la ciudad independientemente de la sociedad en la que vivas mejorarte mejora el mundo queda mejor en inglés es improve yourself improve the world me gusta es el eslogan de la campaña ten en cuenta vamos a hacer una campaña ahora muy grande de comunicación a nivel mundial que se llama así la improve yourself improve the world campaign y que vamos a estar dando de forma gratuita la universidad con toda la formación que pueda ayudar a la gente a mejorar su bienestar su impacto y su prosperidad que vamos a dar además también no solamente online sino que vamos a hacer un libro de texto práctico para que personas que no tienen recursos puedan aprender cosas que a diferencia de lo que te pueden enseñar en segundo de primaria de química o de biología o lo que sea sino más bien es qué cosas concretas puedes aprender para que te vaya mejor en tu vida directamente entonces vamos a crear ese libro vamos a entregarlo físicamente y vamos a hacer la parte online y hacer una campaña de comunicación con celebridades influencers medios vamos a hacerlo muy grande vamos a llegar a más de 200 millones de personas y la idea es distribuir con esa campaña esta universidad que permita a la gente gratuitamente ver cómo puede mejorar su vida cómo puede mejorar su bienestar su impacto su prosperidad impresionante sin palabras por bueno por el alcance que puede tener que puede tener todo esto el impacto el impacto y que hayas también hecho una inversión tan grande de tu propio tiempo y demás en pensar en los demás y en cómo en cómo mejorar esta canica volcánica flotante sobre la que sobre la que vivimos lo que está lo que está claro es que al final aunque lo intentemos y hagamos todo lo posible por ayudar va a tener todo un impacto limitado tanto lo mío como lo de los demás pero creo que si podemos ayudar a algunas personas y podemos mejorar alguna vida y generar algún trabajo creo que puede ser útil y en todo caso al final es el que todos sepamos también que hay mucho por lo que luchar y que nos tenemos los unos a los otros para apoyarnos creo que es importante lo mencionaba en otra entrevista anterior hemos hablado de raperos y demás y le escuché un día a Tupac que él decía en una entrevista decía mira yo tengo claro que no voy a cambiar el mundo pero lo que sí que tengo claro es que voy a ser la chispa de la persona que sí que vaya a cambiar el mundo y me pareció súper bonito es muy bonito me gusta mucho porque al final de lo que se trata es de la suma de muchas cosas de muchas personas y de y de tener un objetivo un objetivo común bueno Carlos pues muchísimas gracias me ha encantado la bueno tengo la cabeza así flipando de todas las cosas que hemos hablado y me ha parecido súper interesante te agradezco muchísimo este tiempo porque me parece un privilegio hay alguna cosa que quieras añadir antes de terminar nada que ha sido estupendo te lo agradezco muchísimo he disfrutado mucho de la conversación y también que estoy a disposición de todo el mundo que si alguien necesita algo y cree que puede ayudar que me lo diga que estoy ahí en LinkedIn y me pueden encontrar donde quieran y si puedo ayudar estaré encantado de intentarlo donde te pueden encontrar en carlosentis.com en LinkedIn mi correo es carlos.entis arroba wia.world ¿vale? o sea wia.world que es mundo en inglés en todo caso estoy en LinkedIn más fácil correcto en LinkedIn que lo estás haciendo pero nada yo pones unos unos posts en LinkedIn que me parece bueno así te está yendo de bien también con tienes ahora muchos seguidores y demás pero es normal porque vamos todos los posts que yo no entro mucho en LinkedIn pero cada vez que veo un post tuyo y lo leo es como que me digo wow te lo agradezco muchísimo intento intento compartir cosas útiles en vez de que todo el mundo es tonto y que todos son malos y que el mundo se va a acabar pues intentar por lo menos recordar a la gente que es mucho más capaz de lo que piensan y tú eres un auténtico crack y lo has demostrado con la entrevista me alegra muchísimo de verdad que estamos en contacto y te deseo a ti y a todos los tíos lo mejor genial pues de corazón del lado izquierdo y del lado derecho muchas gracias gracias Carlos por su tiempo y a ver si podemos vernos pronto también en persona eso espero mucha suerte gracias un abrazo claro muy bien hasta luego chao esto es todo por hoy si te ha gustado este episodio sería una gran ayuda si lo compartes con tus amigos o en tus redes gracias por estar ahí y por escuchar MotivateV espero que tengas un gran día hasta la próxima gracias hasta la próxima hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video.